Si hemos comprado bananas de más... Sí. Sí, porque le dan de más, ¿ves? Sí, y la familia se cansó de comerlas. Sí, mirá, ya estoy, dice, de banana. Banana pa'l desayuno, banana pa'l almuerzo, banana pa'l tentempié, banana pa'l cena, banana pa'l merienda. Dejame ya. Toda la caja en el piso, eh. Ah, te han dado bananas de más. Bien. No las tire. Ah. No, ¿qué va a tirar? Dice, haga un puré con ellas. Ah, y se lo da a los gatos. Agregando jugo de limón y llévelas al freezer. Otra vez. En un recipiente de vidrio. Bueno, ¿qué tenemos en el freezer ya? Eh, ya tenemos unos pedazos de marroco envueltos en papel de seda y una banana pisada. Bueno, queda poco espacio. ¿Y los cubitos? Los cubitos tenemos también que las llenamos adentro. Con la regadera. Dice, con la manguera. Más tarde, cuando lo descongele, notará que la superficie del puré está negra. Se me hace agua a la boca. Bueno, el tipo abre el freezer y llega a comer algo. Unos pedazos de pan duro envuelto. Manteca. Y un puré de banana negro, de color negro. ¿Sabes cómo lo cierran, no? No, que cierre y se que es esto. Bueno, eh... Retire la parte superior, la superficie, ¿no? Retírala con una cuchara. Y el resto le sirve para rellenar tortas. Agujero también que tenga por ahí. Sí, enduido, ¿no? Para ser licuado. Ajá. O como ingrediente de helados o pasteles. Que vos me los pasteles. Vos ves un pastel ahí, lo casás, le pegás un tarascón. Esperando luces. Esperando luces. Y ni siquiera de batata. Que ya es una porquería, ¿no? Puré de banana negro. Guau, guardes estos pasteles, patrones. Yo me voy de una casa. La masa muy rica por lo de adentro. No, no puedo decir. ¿Qué le puso, vieja? Dice, nunca tire restos de alimento, señora. ¿Y qué hace? Antes piense qué utilidad le pueden dar. Ah, cuando lo va a comprar lo vaya pensando. No, y no cuando lo va a tirar. Tipo... Si no, no tire el choclo ese que tiene ahí. El marlo. El marlo no lo tire porque espérese a ver qué utilidad le puedo dar. Che, dice, ¿para qué puede servir esto? Dice, la verdad no sé, pero por las dudas, metelo en el freezer. Vamos, vamos, vamos a escuchar algún disco que le... Bueno, anda a controlar el fuego cuando uno lo tiene, va a matar a uno, a los chicos.